En las instalaciones de la nueva S, Hospital Departamental San Francisco de Asís, se adelanta la jornada de vacunación contra la COVID-19, proceso que aplica solo para mayores de 65 años. Hacen un llamado a la aplicación y conservación de las medidas sanitarias de bioseguridad y a la calma. Con dificultades porque a veces nosotros no conservamos la distancia, tú sabes el brote que hay de COVID, pero entonces la gente es un poquito, digamos, impaciente. A veces no hemos entendido que es un proceso que no es entrar y salir así corriendo, que la gente tiene que esperar los 30 minutos que decide la norma, que tiene que conservar la distancia y todo lo queremos muy rápido. Pero para nosotros, hospital, yo creo que va muy bien. ¿A qué comunidad se está atendiendo en el día de hoy? Estamos vacunando a todos los mayores de 65 años. ¿Cómo ha sido este proceso con ellos? ¿Un poco lento, rápido? ¿Cómo va todo el día? Ellos no son la dificultad, la dificultad son los acompañantes que quieren que todos se los hagan rápido. Pero los adultos mayores son unas personas muy conscientes, muy leales y muy juiciosos. La aplicación de la vacuna Sinovac para mayores de 65 años solo requiere presentar su documento de identidad y puede realizar el proceso de inmunización entre las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Esta jornada se llevará a cabo hasta agotar existencias del lote de vacunas. En este momento al hospital le asignaron 520 dosis y hoy estamos iniciando a que la gente se venga a vacunar, que vengan al hospital, que el hospital tiene las puertas abiertas, pero que entonces entiendan que hay que hacer la fila, que hay que conservar la distancia, que estamos en un brote de COVID en este momento y que tenemos que hacer las cosas según la norma. Para las vacunas debe venir la persona mayor de 65 años con un acompañante y traer la cédula, nada más. ¿En jornada de qué? En jornada de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Solo estarán de cuándo? Hoy y hasta que se terminen los biológicos que nos asignaron. Como era de esperarse, no tardaron las quejas de los pacientes por la demora en la atención para las diligencias de los datos y recibir el biológico. En el hospital San Francisco se están vacunando por caracos, todos los familiares de las enfermeras los meten violando las normas. O sea, los primeros que llegamos estamos saliendo a las 12 y los que llegaron a las 10, 11 de la mañana ya salieron porque las enfermeras los meten por el lado de atrás. Y la que está anotando los anota de primero y a uno lo está dejando de último. ¿Sí? ¿Ustedes como pacientes siempre están conservando los protocolos X? Bueno, no se está conservando por la sencilla razón de que había mucha montonera porque no repartieron los fichos a tiempo y todo eso. Sino que les decíamos, repartan el ficho y uno se aísla. Fueron 520 vacunas que recibirá la población en esta nueva jornada que se lleva a cabo en diferentes puntos de la capital chocuana y solo viene siendo aplicada en la población adulta mayor de 65 años. Para CNC Noticias, Oscar Mario Echeverri.